El actor Julian Sands, desaparecido durante excursión por las montañas de California. El actor inglés Julian Sands fue identificado como uno de los dos excursionistas desaparecidos en las montañas de San Gabriel en California, e. Woo, el actor conocido por su aparición en filmes como Naked Lunch, 1991, y Arrumbita View, 1985. Está siendo buscado por las autoridades y un equipo de rescate desde el viernes, cuando fue reportada su desaparición, según un comunicado del sheriff del condado de San Bernardino recogido por medios locales. Si bien el actor está siendo buscado actualmente a través de drones y helicópteros, los riesgos de avalanchas y las peligrosas condiciones del sendero han entorpecido la búsqueda por tierra de Sands. No obstante, se espera que una vez que las condiciones meteorológicas y de seguridad mejoren, puedan retomarse las averiguaciones de campo. Mientras tanto, en la página oficial de Facebook del sheriff del condado las autoridades hicieron un llamado a todos los excursionistas e incluso a los expertos a evitar los paseos y las caminatas en la zona del Monte Bali por el alto riesgo de enfrentar un accidente. A la par del actor inglés, quien vive en el norte de Hollywood, las autoridades también buscan por separado a un residente de Atorne llamado Bob Gregory en la zona de Crystal Lake, en las montañas de San Gabriel. Hasta el momento ningún representante del actor ha dado algún testimonio al respecto. Sands nació el 4 de enero de 1958 en Otley, West York City, Inglaterra, y su carrera ha estado marcada por proyectos de cine y televisión. Entre sus trabajos destacados se encuentra la película de Gilby the Dragon Tattoo, 2011. La comedia de acción de Haki Echan de Medallon, 2003, así como su participación en series como Smiley o The L Award.